Si te encuentras sola y extrañas mis besos Cierra tus ojitos y recuerda todos los bellos momentos Tantas madrugadas, tanto beso a solas Tanto cariñito, tanto amor bonito, tanto amor de sobra Despiertas pensando, soñando en mis besos Pensando, pensando en un bello recuerdo Cuando tenía tu cuerpo en la playa y la luna Alumbraba la noche en que te hice el amor Tu hermosa princesita llora el mismo diablo Romántico, enfermo y loco por tu amor Terminamos cansados por tantas caricias Yo respire tus besos, tu aliento y tu amor Y ahora que estás tan lejos, no puedo mirarte Se me hace imposible poderte olvidar Y si te encuentras sola, triste por mis besos Y si te he llamado y no me has contestado Yo puedo entenderlo Yo paso mis noches, vaciando botellas Y entre copa y copa hasta la madrugada llega tu recuerdo Despierto pensando, soñando en tus besos Pensando, pensando en un bello recuerdo Cuando tenía tu cuerpo en la playa y la luna Alumbraba la noche en que te hice el amor Tu hermosa princesita llora el mismo diablo Romántico, enfermo y loco por tu amor Terminamos cansados por tantas caricias Yo respire tus besos, tu aliento y tu amor Y ahora que estás tan lejos, no puedo mirarte Se me hace imposible poderte olvidar Te grito duro, no puedo mirarte Música Dicen se mordía la carene, por la rabia que traía Me ha disparado un cobarde, esto no lo presentía No tengo cuentas con nadie, pienso no lo merecía Todo ocurrió muy deprisa, y tiempo de represalias Testigo mudos los hechos, fue en laguna colorada Y Daniel viajía en el suelo, en verdad no lo esperaba La traición era el factor, para matar al selgado Dicen que el perpetrador, ya estará en el mismo juzgado Dando cuentas al creador, pues también fue asesinado A los tres días de la muerte, del señor Daniel Beltrán Fueron las leyes del hombre, que matan a criminal Cuando pulso resistencia, al no quererte entregar Para nacer nueve meses, para morir un segundo Nadie ha comprado la vida, la muerte es lo más seguro Todos tenemos la cita, nadie es eterno en el mundo Ya se narraron los hechos, que culminará en tragedia Si no, no es el escenario, donde la muerte hace bella Adiós mi amigo selgado, tu amistad bien se recuerda Adiós mi amigo selgado, tu amistad bien se recuerda